Hola, soy Claudia Rojo y soy estudiante de la Universidad Complutense de Madrid en el grado de Periodismo y estamos en la Facultad de Ciencias de la Información para preguntar a los y las estudiantes qué es lo que piensan del Benidorm Fest y qué es lo que piensan también sobre que nos represente la canción de Zorra en Eurovisión. ¿Sabéis lo que es el Benidorm Fest y alguna vez habéis querido ir? Más o menos sé que es, pero nunca he tenido yo las ganas de ir, la verdad. Sí, yo sé que es, pero me he entrado este año porque hasta ahora pensaba que Operación Trump fuera lo que se alcinaba, lo que iba a la Eurovisión. A ver, sí que lo he escuchado alguna vez, pero verlo como tal entero creo que no lo he visto nunca. Este año creo que ha sido el que más he visto, pero no lo acabé, o sea que poca idea. Sí, sí que lo he escuchado alguna vez, pero yo nunca lo he llegado a ver. Pero es verdad que en ningún año me lo he visto. Y bueno, este año sí que al final me enteré de la canción que va a ir, pero por lo demás no sé ninguna más de las participantes ni nada. Entonces, ¿habéis escuchado la canción de Nebulosa, Zorra, y un poco la reivindicación que tiene esta canción con respecto a, ¿sabéis algo que pensáis un poco al respecto de esto? Sí, yo la he escuchado y me pareció un poco raro. Luego busqué quién la había hecho y vi que eran como dos productores de los años 90-80 y me pareció bastante guay, la verdad. Además porque es gente como más mayor que la que la canta, o sea, no sé si tiene... O sea, no es una chavala de 20 años, entonces como que mola más que se vea gente como más mayor hablando de esos temas y no solo gente joven. Yo no conocí al grupo hasta que escuché la canción, he escuchado Cachitos y bueno, sí, un poco alasca, un poco rollo alasca, un poco los pegamoides. Sí que la he escuchado cuando salió que había ganado y tal, pues la escuché y obviamente al principio me impactó porque no es lo que estamos acostumbrados a llevar a Eurovisión, pero bueno, tampoco me pareció tan mal. Si la gente la ha votado es porque le habrá gustado a la gente y tendrá un mensaje que represente a la gente que ha votado y tal. En mi opinión sí que es verdad que pienso que hay temas que son como no más importantes, pero que podríamos llevar otro tipo de temas a Eurovisión, pero bueno, si ha ganado, ha ganado y es lo que hay. Sí, sí que la he escuchado la canción y la verdad que sí que me parece muy interesante la reivindicación y todo lo que lleva detrás, así como la letra, pero sí que es verdad que al final no la veo como la canción más indicada para Eurovisión, pero no por la letra, sino por el ritmo que tiene la canción, que siempre ha llevado canciones, por ejemplo la de Slow Mo con un espectáculo muy bien, pero es verdad que esta, que igual luego nos sorprende a todos, pero no creo que se le pueda dar tanto espectáculo como a otras que han llevado. ¿Pensáis un poco de que vaya esta canción? Pues a mí me parece bien la verdad, porque estaba un poco harto ya de cursiladas de OT de todos los años de España y yo qué sé, que es un mensaje directo fuerte y al pecho, o sea, está bien, me parece bien. Sí, yo un poco igual, porque son, mucha moñería hemos mandado para allá y que no ha trascendido nada, pues probar cosas nuevas y hemos llegado al chiquilicuatre me refiero, o sea, no sé que nos sorprendemos ahora. Es evidente que el Benidorm Fest no ha tenido mucha fama hasta ahora entre los jóvenes, sin embargo, poco a poco se va haciendo su hueco. El recibimiento de la canción de Nebulosa entre estos ha sido también bastante diverso, en contándonos con opiniones un poco en contra y con otras opiniones diciendo que es un mensaje directo, fuerte y que cala.